Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Luz Ardela, soy música de los espacios públicos. Soy Matías Regantes, músico en el espacio público, artista callejero. Mi nombre es Roberto Yardín, soy músico callejero. Y esto es Unísono. Este programa va a estar dedicado al topo, a Alejandro Cabrera Britos. Músico, artista callejero y luchador incansable por los derechos de los artistas callejero. Este sábado 13 de febrero a las 19 horas, escucharemos la música de... Provincia de Buenos Aires, Barbacoa. Provincia de Río Negro, Clara Hughes. Provincia de Neuquén, Romanosky Blues. Provincia de Mendoza, Iniseverino. Nunca más dulce la gola, ni más clara la encordada. Provincia de Corrientes, Luna Ballista. Y al pie del cal y canto la luna cuando pasa. Peinó mi serenata, la cresta del Sausal. Unísono, el programa federal de música independiente del Inamu. Este sábado 19 horas, por Televisión Pública. No te lo pierdas.